Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar con los adverbios de grado. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Recuerda que los adverbios son palabras que nos dan información adicional sobre los verbos, adjetivos u otros adverbios que acompañan. En concreto, los adverbios de grado, también conocidos como adverbios de intensidad o adverbs of degree, sirven para expresar la intensidad o el grado con el que se lleva a cabo una acción en inglés. Entre los adverbios de grado más comunes se encuentran Almost, que significa casi Enough, que significa suficiente So, que significa muy Completely, que significa completamente Extremely, que significa extremadamente Nearly, que significa casi Quite, que significa bastante To, que significa demasiado O Very, que significa muy Los adverbios de grado se colocan antes del adjetivo al que modifican o del adverbio al que intensifican, por ejemplo He travels to New York quite often Viaja a Nueva York bastante a menudo En el caso de Enough, se coloca después del adjetivo para expresar la cantidad necesaria, por ejemplo It's hot enough to go to the beach Hace suficiente calor para ir a la playa Respecto a la colocación de otros adverbios, los encontraremos Antes del verbo principal, por ejemplo She really likes ice cream A ella le gusta mucho el helado Detrás del verbo to be, por ejemplo He's extremely happy Él es extremadamente feliz O después del auxiliar en tiempos compuestos, por ejemplo They have already finished their homework Ellos ya han terminado la tarea Además, algunos adverbios como Absolutely, completely, totally y rather Pueden ponerse al final de la oración, por ejemplo I forgot our date completely Olvidé nuestra cita completamente Esta frase también la podrías expresar diciendo I completely forgot our date Y esto ha sido todo Espero que este vídeo te haya servido para entender mejor este tipo de adverbios No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal Con ese pequeño gesto, haces que este proyecto siga creciendo Y que llegue a más estudiantes de inglés como tú ¡Nos vemos muy pronto! Bye bye! Chau! 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 Chau!